En medio del estado de alarma por COVID-19 se ha decretado que no podemos trabajar la tierra. Tanto individualidades como huertas de autoconsumo y economías familiares, como cooperativas agroecológicas y diferentes proyectos autogestionados de soberanía alimentaria, están sufriendo las consecuencias en un momento crucial para la plantación, que si no se puede hacer, desabastecería de verduras a muchas familias no sólo durante el estado de alarma, sino durante gran parte del año. Sobra decir que para el desarrollo de este tipo de iniciativas carecemos de contrato de trabajo porque nada tiene que ver con la explotación comercial de la tierra. No entendemos el peligro de acudir en solitario a un terreno que te pertenece, por propiedad, alquiler o cesión, no demostrable, y al que nadie más va a ir. Así que nos quedamos en casa viendo cómo los recursos que teníamos al alcance se desprecian y desperdician. Siendo, sin embargo, un salvoconducto para abstecernos, sin contribuir a la propagación. Yo como de mi huerta. Porque es salud. Porque no llevo todo veneno ningún. Porque estoy unido a la tierra, a su gente y a sus tradiciones. Porque quiero reducir mi huella de carbono. Yo como de la huerta. Porque me hace feliz cuidarme y cuidar a la tierra. Porque me da alimentos vivos. Porque empoderarme, nutrirme, foro de capital. Y porque me peta. Porque quiero ser autosuficiente y libre. Yo como de mi tierra. Porque con ello evito la contaminación de acuíferos y la pérdida de suelo fértil. Porque así sabemos o que comemos. Porque sé qué distancia he recorrido mi comida. Porque no nos expone a ningún peligro como ir a un supermercado en el que te puedes encontrar mil productos que vienen a saber de dónde. Yo como de la huerta. Porque los urbanocentristas quieren acabar con los modos de vida campesinos. Porque lo que se recoge en la huerta son productos de primera necesidad. Porque creo que no pongo en peligro a la vida de ninguna persona. ¿Quién nos va a contagiar en nuestra huerta? Estamos solos con la naturaleza. Yo como de la huerta. Es el entretenimiento y la economía de muchos jubilados parados. Porque apoyo el comercio justo y de proximidad. Porque nuestra salud no es ninguna broma. Porque es una manera de apoyar el consumo local y de proximidad en nuestro valle. Porque hay vida en nuestros semilleros. Yo como de la huerta. Yo también como de la huerta. Porque quiénes son ellos que nos dicen de dónde tenemos que comer. Porque no me gusta comer cosas de grandes superficies. Porque no quiero comer verduras y hortalizas que han estado en cámaras, que vienen de lejos envueltas en plásticos. Porque nos hace libres. Yo como de la huerta. Porque cuando cuidas y cultivas un pedazo de tierra, esa tierra te cultiva y cuida de ti. Porque no quiero delegar en otros lo que yo puedo hacer teniendo un poquito de tierra. Porque es economía. Economía de subsistencia para muchas familias. Porque queremos conservar el legado de nuestros ancestros. Yo como de la huerta. Que no renuncio a mi libertad. A poder cultivar mis alimentos y poder consumirlos. Porque creo en la soberanía alimentaria y en la capacidad y el derecho del ser humano para autobastecerse. Porque es la forma más directa de tener seguridad alimentaria en estos tiempos que corren. Porque nos tienen que dejar seguir con nuestros huertos, nuestra pequeña comida, nuestra autogestión. Yo como de la huerta. Porque no explotamos a nadie, ni siquiera a la tierra. Porque no podemos agachar la cabeza ante quienes se frotan las manos con lo que van a ahorrarse en pensiones. Porque creo alimentos sanos. Es una relación con la tierra que rache con la lógica destructiva. Buena autosuficiencia. Buena urtuac. Buena piñue. La chapa rueda. Yo como de la huerta. La chapa rueda. La chapa rueda. Yo como de la huerta. Yo como de la huerta. Aquí todos comemos la horta. Yo como de la huerta. 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 Yo siempre como de mi huerta. Yo como de la huerta. Yo como de la huerta Yo como de la huerta Yo como de la huerta Yo como de mi huerta Nos comemos la horta Tenemos que defender nuestra libertad Viva la lucha del pueblo campesino Gracias por ver el video